Sigue en dirección a la salida trasera, allí contactaré contigo. No queda sitio. Se nos amontonan los pacientes en la sala de espera. El primer caso se detectó hace una hora. ¡Suscríbete al canal! Entra. Puedo dirigirlo desde aquí. ¿Estás seguro? Voy a bajarte con mucho cuidado. Los frenos no tienen buena pinta. ¡Elías! Estoy en ello. Uno de los motores se cortocircuito cuando transferí la energía. ¡Fuera este trasto! ¡Fuera! ¡Elías! ¡El sistema no responde! ¡Tienes que hacerlo en manual! ¿Para qué? ¿Cómo? ¡Mete lo que sea en el freno! ¡Deprisa! ¡Fuera este trasto! Jacob, ¿sigues ahí? Sí. De milagro. Tengo que descubrir por qué el sistema hace cosas tan raras. Reinicie la energía ahí abajo y ve al otro ascensor. Ya casi estás. Otro ascensor. ¡Rudo. ¡Gracias! Parece que los está infectando, convirtiéndolos en esas cosas. Activaré el ascensor de delante. Sigue las señales para llegar a la zona médica. Estaré en contacto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! Oye, ¿qué haces? ¿Qué hay ahí? ¿Suministros médicos? Y una mierda. Ábrela. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Y no nos vamos hasta que no lo hagas. Vale, bien. ¿Qué? Sí, lo que te había dicho. Pero los registros muestran varias entregas antes del incendio. Sí, y así de muchas otras naves de carga. No me vengas con cuentos. Sé que estás involucrado. Mira, yo no tengo nada que ver con esto. ¿Qué te pasa? Este, este implante me está jodiendo la cabeza. Seguro. Esto no tiene sentido. Pero averiguaré lo que pasa. Entre tanto, será mejor que te recompongas. Hace falta un piloto para salir de aquí. Aquáticamente, ¿esteουν las herramientas de embajuda? No! T엔era. Tinta de ser. ¡Araía! Que hermano, lo que sea! Ya que labia. Togenia te junkies. Que debería estar convida. Y no hay. Hombre. Sorgenia te 150 años. Todos queremos contar ох هذا el choche. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!